Estoy viviendo Soy un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo mire El brillo de sus ojos Sus labios de fe Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacernos una verdad En alas de dicha Que el viento traerá Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Cuando vendrás Sé que vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacerle una verdad Música Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Nunca me dejes Siempre Siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Siempre No descansaré No desmayaré Hasta que me pueda verte Mi amor No desmayaré No desmayaré No desmayaré No desmayaré No desmayaré No desmayaré ¡Viva Navidad! En Navidad fui invitado a la casa de David para un tormento festín que dijo había preparado, ahí allí llegó Peresparado Oigan, los cubaracheros de Oriente, la fiesta estaba caliente Johnny el men casi dormía y Eddie miró, le decía no hay cama pa' tanta gente Y al gran compo que llegaba a Ramito de la altura más atrás Johnny Ventura con Chaño el niño charlaba Y Roberto Torres estaba con Javier Vázquez y su gente tiró al mercado de repente intentó apagar la luz pero gritó, se le acordó, no hay cama pa' tanta gente Pa' fuera, pa' la calle Es que pa' fuera, pa' la calle Es que pa' fuera, pa' la calle Es que pa' fuera, pa' la calle Winnie, Rosario y Sorrento La salsa quería empezar y esto la voy a llegar Tal vez encontró que la celeste Allá se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito Puente Empezaba a pestañar Y volvió Celia a gritar ¡Azúcar! ¡Vayamos pa' tanta gente! Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado Y Dani el santo, quillao de rock Se daba un traguito Ahí está pintado a jalaíto Y así dijo prontamente Oye, machuchal, dámelo a esa gente De café negro una taza Todo el mundo pa' su casa No hay cama pa' tanta gente Pa' fuera, que pa' la calle Pa' afuera, mira ahí se va a echar Sí, a ver si va a ybo Pa' mundo El director Pa' la calle ¡Vamos! Pa' afuera Los camarones Pa' la calle Tíralo pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos De la choncín Y después se limpia Con la cortina Que beso Tíralo pa' abajo Que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño Y te lo dejan como piscina Tú ves Tíralo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan y beben Y se enferman Y después te dicen Muchachos de gentilina Tíralo pa' abajo Que son un peligro arriba Y esa trulla ¡Ey! Es peligrosa Afuera pa' la calle Tíralo pa' abajo Que son un peligro arriba ¡Epa, eso! 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 Tíralo pa' abajo Que son un peligro arriba Y alá, 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 alá Que cante mi lengua ¡Que cante! Tíralo pa' abajo Que son un peligro arriba Y hay un borracho Que nace ni ve Y siempre saca a bailar La misma mujer que es la tuya Tíralo pa' abajo Que son un peligro arriba Oye, ese borracho No lo jura Ni con diez calones De café puya Tíralo pa' abajo Que son un peligro arriba ¡Ay, Rami! ¡Oh! ¡Esa mano, esa mano! ¡Viene! 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 Tira un parroquí, solo un pelito arriba Se llena la mano de la chonchic, después se alinta con la cortina y por eso Tira un parroquí, solo un pelito arriba Allá, allá se meten al baño y te lo dejan como oficina, Gilberto Tira un parroquí, solo un pelito arriba Se jantan y beben y se enferman, después te dicen señora que tiene aspirina Tira un parroquí, solo un pelito arriba Y esa trulla que es peligrosa, para afuera, para la calle Tira un parroquí, solo un pelito arriba Tira un parroquí, solo un pelito arriba Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si a ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Yo no te prometí, nunca te prometí Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si a ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Si a ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Tú me haces falta, es el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta Regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, si son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, si tú me haces falta Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Fue mi media mitad, un sabor conocido Me dio nunca más, que quitar su vestido Se encargó de prender la luz, para ver mi alma Y se enamoró, como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad, y yo solo su amigo Me cuesta pensar, que esté todo perdido Se encargó de esperar el sol, sobre su ventana Y me duele su adiós, justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue tu amor, como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia Cae sobre mi ventana Y se enamoró, adiós, que se llevará Todo sobre mis espaldas Como explicarle, que también yo la amaba Fue mi media mitad, y yo un cielo perdido Y me duele su amor, mi bastón preferido De cantón de esperar el sol, sobre su ventana Y me duele su adiós, y su amor Con mi corazón, decidí atraparla Y se enamoró, como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia Cae sobre mi ventana Y me duele su adiós, que se llevará el mundo Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia Ella fue mi media amigad, no he podido enterar a gente, me de mucho más benditar tu vestido. Ella fue mi media amigad, me siento perdido en tu castigo. Ella fue mi media amigad, como explicarle a mi alma, cuando me fui al marido. Cuando me fui al marido, me siento perdido en tu castigo. Ella fue mi media amigad, fue mi media amigad, y me duele pensar que ese año ahí no. Cuando me fui al marido, me siento perdido en tu castigo. Ella fue mi media amigad, sentado en mi ventana yo viento. Cuando me lloro y me duele. Cuando me fui al marido, me siento perdido en tu castigo. No puedo, ella fue mi media amigad, me siento perdida el society que se vuelve, me falta su amor, me siento un mentirón … Cuando me fui al marido, me siento perdido en tu castigo. Ella fue mi media amigad, no supe entregar aries cual corazón. Ya la he perdido. Música ¿Cómo podrán disimular? Si tu recuerdo me hace daño Llevo una pena tan honda Que no puedo ni ocultarlo ¿Cómo podrán disimular? Si tu recuerdo me destina ¿Cómo quisiera ditarlo? Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar De otros labios Ardientes al besar Con locura Sé que no te encontrarán Como el río cuando va buscando el mar Y lo espera ya en el fondo En otro lugar Sé que arriba en el cielo brillarán Nubes blancas que más tarde llorarán Es difícil Volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía Muy difícil Volver a enamorarme así Volver a encapricharme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy Con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tú me castigues Que me hayas pegado Con ese inmenso dolor De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tan se esperé Y sin darme cuenta No fue Y no sigo Perdido Que conmigo acabó De tantas que pasaron por mi vida Eso es esto Y no sigo Sin familia Que consiga No como hay De tantas que pasaron Por mi vida No ningún momento Conmigo A Lue ¡Gracias! 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 Siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación puedes contar conmigo Siempre, siempre quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre puedes contar conmigo No te rindas, no me dejes, yo te lo pido Si tienes dudas de mí, sincero he sido Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Quiero soñar contigo Puedes contar conmigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj Y que viva Colombia, Colombia Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me sufriste comprender Y llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormento Y que renoce frente a felicidad Gracias amor Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar En tu senda encuentres a alguien Que te sepa querer Que nunca juegue ni haga daño A tu buen corazón Y tendrás En mi siempre un buen amigo Y por siempre puedes tú Contar conmigo Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar ¿Qué hace mi amor Por los bellos momentos? Triste y cruel realidad ¿Qué puedo hacer Si este amor Ha llegado a su final? Gracias mi amor Por los bellos momentos Juntos compartimos La felicidad Y ahora tu vida Ha cambiado de rumbo Gracias mi amor Por los bellos momentos Gracias Por los bellos momentos Que llevaré por siempre En mi mente ¡Mate y calla! ¡Mate y calla! ¡Mate y calla! Gracias mi amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo fui contigo ¡Mate y calla! ¡Mate y calla! ¿Para qué más? ¡Mate y calla! ¡Mate y calla! ¡Mate y calla! ¡Mate y calla! Gracias mi amor Por los bellos momentos En este noche Pronuncio tu nombre Y aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad deciste En el corazón ¿Y qué más puedo yo decir? Si no he podido borrar las huellas Que dejaste mi corazón ¿Y qué más puedo yo decirte? Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tanto amor Y así como lo hacías tú Y así como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si entendieras Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Que regreses a mi lado Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Como lo hacías tú Y así como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que aún en mis noches Que aún en mis noches Pronuncio tus nombres Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo Y así como lo hacías tú Y así como lo hacías tú Y así como lo hacías tú Que me muero Igual que tú Igual que tú Rosa Fernando He podido conseguir Ay, tolombiana No he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Otra vez Con el lobo Y soqueta No puedo vivir sin nada No digo es que tú No digo es que tú No digo es que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos Y sin sus caricias No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme A no tenerte No puedo vivir sin ella Que me hagas sentir Como lo hacías tú Y colombiana en el amor Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Y por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón No te prometí No te prometí No te prometí No te prometí Gracias por ver el video. 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 Yo no sé su y 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 Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella, pues quiero que sea feliz No te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad, con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscas de ella, si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso ya está, una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Qué más te puedo decir, hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti, aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más, por eso está conmigo Contigo no fue feliz, ella no es para ti Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo vacío, yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más, por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más, por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Porque le di algo más, por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo, su amante y su mejor amigo Porque le di algo más, por eso está conmigo Me dice papá, me dice papá, ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más, por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor Y ahora yo soy su esposo, no la busques que ella ahora está conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Yo le di algo más, por eso está conmigo Por eso ella está conmigo, aprendió a quererte a mí Después de la tormenta, viene la calma Y ahora yo soy su esposo, no la busques que ella ahora está conmigo Y ahora yo soy su esposo, no la busques que ella ahora está conmigo Y ahora yo soy su esposo, no la busques que ella ahora está conmigo Y ahora yo soy su esposo, no la busques que ella ahora está conmigo Que era la tercera vez que nací en esta bella, la cuarta vez contigo la estrella de vida, yo que creí que el amor no va, solo me quedas a por a nada, que me conserven amor y me die el cama más sin vida. Que nunca lo tristeza no lo va a ser, que me fue con la cara, la de las manos vacías, y me perdiéndome por las calles, si no es contigo el sonido de, yo te siento que ya nunca más lo será, y te siento que ya nunca más lo será. Ahora que la tenga que ver, amigo. ¡Gracias por la mano! 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 ¡Como ya nunca! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un gran amor. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal!